...infundios sobre las relaciones de su mano con la administración, eso yo creo que queda lamentable, pero creo que tampoco fue acertado salir, como salió la señora Ayuso, a denunciar eso públicamente. Las cosas se tienen que solucionar en casa, la ropa se tiene que limpiar en casa, y esto lo único que hace es dar vitaminas, alimento, a nuestros enemigos, a los enemigos que quieren destruir la nación. Por lo tanto, no pienso, si dices que solo puede quedar uno, bueno, ojalá no quedara nada de esto que estamos viendo, pero lamentablemente yo creo que esto va a salir tanto uno como otro muy dañados, lamentablemente, y lógicamente el señor Casado tendría que hacer un congreso extraordinario y urgente, meter un candidato de consenso, y a ver cómo salen las cosas, y a ver si se puede tirar para adelante, pero ahora mismo el Partido Popular está roto, estamos viendo al presidente del partido atacando a una de sus principales bazas, y viceversa, y esto es un espectáculo de antesco, mientras el resto de partidos de izquierda se están riendo literalmente, o sea, yo oigo declaraciones de gente de izquierda diciendo que el Partido Popular, que el Partido Popular, espectáculo de la corrupción del Partido Popular, pero si no, primero, esto todavía se ha puesto una denuncia y se tendrá que demostrar, el caso del mando de Isabel Díaz Ayuso, ha cometido algún tipo de delito, que no se ha demostrado para nada, pero que encima, que sean estos, que son lo peor, que hemos visto, por ejemplo, con la pandemia, cómo se cogía y se daba contrato a esas empresas recién formadas, y se hacían millonarios por parte del Partido Socialista.